Te sientes solo, triste y abatido Te preguntas por qué has nacido Has venido al mundo para amar Y tu corazón libremente entregar Todo entero al amor de los amores ¡Adiós! Que te habla y no le oyes Venga, destapa tus oídos Confiesa tus pecados cometidos Y con el alma limpia ve a comulgar Que Dios te ama y te quiere abrazar Te sientes solo, triste y abatido Abatido, oh, oh Te preguntas por qué has nacido Has venido al mundo para amar Y tu corazón libremente entregar Todo entero al amor de los amores ¡Adiós! ¡Adiós! Que te habla y no le oyes Despierta, eres hijo de Dios Y tienes que ganarte el cielo Con paciencia, alegría y duelo Viviendo el día de cada día Con la ayuda de la Virgen María La confesión y la comunión Y con Dios estarás en unión Te sientes solo, triste y abatido Abatido, oh, oh Te preguntas por qué has nacido Oh, oh, oh Has venido al mundo para amar Y tu corazón libremente entregar Todo entero al amor de los amores ¡Adiós! Que te habla y no le oyes Deja que Dios con locura te ame Y su amor siempre te acompañe Porque te vienes y al vas No dejes que te lleves Satanás Tú eres hijo del Dios vivo Que a tu vida da sentido ¡Uh, uh, uh, da sentido!